Luego de dos meses de convocatoria, la Corporación de Cultura y Turismo de Calama dio a conocer los siete montajes que darán vida al 13º Festival Nacional de Teatro de Invierno de Calama, FENTIC 2024, que contará con la participación de compañías de Valparaíso, Santiago, Temuco, Arica, Antofagasta y Calama. La programación del teatro y las postulaciones del teatro tienen que ver mucho con la realidad social y cómo se va moviendo la sociedad en realidad dentro de algunos márgenes. Está muy presente el tema de la diversidad sexual y la aceptación, está muy potente el tema de la soledad, que son hechos que recorren la sociedad por completo de manera horizontal. Entonces es el reflejo de la sociedad el que se ve presentado en el Teatro Municipal de Calama. Ya que tuvimos más de 30 obras, compañías de teatro que participaron en esta convocatoria. Así que estamos muy contentos porque sí, el FENTIC ya es conocido a nivel nacional y eso es muy importante para Calama. Así es que el 22 comenzamos con el FENTIC acá en el Teatro Municipal, hasta el 28. Son compañías que presentan obras de teatro con mucha potencia, digo yo, pero también hay una obra de teatro que llama la atención. En esta ocasión la inclusividad también está presente en la obra de teatro. Así que yo invito a toda la comunidad que pueda participar de este gran FENTIC nuevamente en 2024 acá en el Teatro Municipal. FENTIC 2024 se realizará entre el 22 y el 28 de julio y tendrá cinco montajes en competencia. En tanto, los de abertura y clausura estarán a cargo de la Compañía de Teatro del Ojo de la Corporación de Cultura y Turismo y de la Escuela de Teatro de la Universidad de Antofagasta. El lunes 22 tenemos Bestia, que es de la Compañía de Teatro del Ojo, que presenta desde el Centro de Arte Bajo del Desierto. El martes 23 tenemos Iquique 1907, una cantata inclusiva, que es de la Compañía O Válgame Dios Nicanor. El miércoles 24 tenemos En la Puerta del Horno se Quema el Pan, que es del Colectivo Teatral de Valparaíso. El jueves tenemos Inmolar, que es del Centro de Investigación Teatro de la Peste. El viernes tenemos Cabra de Monte, que es del Colectivo Desalambrado. Y el sábado tenemos Mercurio, que es de Teatro Ecos, que viene desde Santiago a presentar una obra bien hermosa sobre la vida y Freddy y Mercurio. Además, cerramos con el día domingo, que es el propósito de los pájaros, el montaje perteneciente a la Universidad de Antofagasta, que viene a ayudarnos y a cooperar en el marco del convenio con la Corporación de Cultura. Una vez más, invitar a quienes les gusta el teatro y a quienes no también, para que disfruten de las obras de teatro que vienen a nivel nacional. Nuestra compañía El Ojo también presenta una obra de teatro y eso es maravilloso para nosotros, porque los niños, los jóvenes, se están potenciando y ya tienen experiencia en esto. Así es que, invitarnos a todos, que vengan a ver el teatro acá, el Fentic, ahora desde el 22 de julio hasta el 28. Como siempre, las entradas son gratuitas para toda la comunidad, así es que tienen que venir nomás acá al teatro en el momento de las 19 horas para que puedan participar de las presentaciones de las obras de teatro. Así es que una vez que el teatro esté lleno, ya seguramente se cierran las puertas. Todos estos montajes se realizarán en el Teatro Municipal de Calama, los cuales también compiten en las categorías a Mejor Montaje, Mejor Actor y Premio del Público, donde la entrada es completamente liberada y con funciones de lunes a domingo a partir de las 19 horas.